¿No va a afectar esta situación sucedida en Hidalgo? Sí, sí afecta, afecta el tramo de los ductos. Veníamos muy bien ya trabajando con la apertura de los ductos. De hecho, como lo comentamos, se abrió el ducto Salamanca-León en el tramo Salamanca-Irapuato. Se descargaron más de 30 mil barriles de gasolina y se estaba surtiendo por pipa de Irapuato a León, en la TAT, en la terminal. Sin embargo, esto que sucedió lamentablemente días pasados, pues afecta porque se cierra nuevamente el ducto, que es el que viene haciendo cadena, ¿no?, hasta que aposar con Tula, Tula, Salamanca, que es el que nos abastece no solo de combustible, sino también de material para aquí refinarlo, para hacer en la refinería de combustible, que es el MTB. Entonces, esto, ¿cuánto va a retrasar? No lo sabemos, esto, Pemex solo sabe cuando se reabre el ducto, pero por lo pronto sí nos afecta. Ahora, recuerden que nosotros nuestra estrategia era ir abriendo otros campos de acción y no solo el ducto. Ya me confirmaron que el lunes llega este tren de Minatitlán y además otros de Texas que están trayendo combustible.